Bueno, buenos días, buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí en este, un evento muy particular, un evento que evidentemente no nos permite estar cercanos presencialmente, pero sí cercanos por lo menos de esta forma. Estamos tratando de innovar, así que es la primera vez que hacemos este tipo de eventos. De todos modos, como es un evento muy interactivo, ustedes van a poder hablar, chatear, encontrarse, poder estar en reuniones en las salas, siempre tomamos en cuenta que APLA está en cumplimiento de todas las políticas de defensa de la competencia inelentes a cada uno de los países, y fundamentalmente en este caso, Argentina, donde tenemos la sede de nuestra asociación. Básicamente, nosotros vamos a estar compartiendo esta conferencia en este auditorio en español, en el auditorio B va a estar en inglés, también está saliendo en Zoom, por eso va a haber mucha gente que está tanto acá, como en el otro auditorio, como en Zoom, como en YouTube, o sea que hay mucha gente que lo va a estar mirando, independientemente de lo que ustedes vean en cada una de las redes, que es diferente. Bueno, no más por mi parte, solamente estamos a disposición de ustedes, háganos las preguntas que ustedes quieran a través del chat público, que las vamos a estar mirando y apoyándolos a ustedes. Bueno, me gustaría ahora solamente presentar a Elson Terra, presidente de APLA, para que vea ya la iniciación oficial del evento. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este momento. Buenos días a todos. Había mucho eco con la charla de Manuel, Mayra. ¿Tenemos cómo recibir una confirmación de las personas que están escuchando bien? Se está escuchando bien, Edison. Ahora perfecto. Se está escuchando perfecto, Edison. Perfecto. Bueno. Buenos días a todos, damas y caballeros, amigos, colegas de APLA. Tengan ustedes un buen día. Estamos acá nos acostumbrando con nuestra nueva realidad que debemos enfrentar como seres humanos y también como industria. Y quería darles una cordial bienvenida a la reunión anual virtual de APLA. Quiero agradecer muy especialmente la presencia de cada uno de ustedes y al equipo de APLA que ha trabajado para tener esto en funcionamiento después de tantas tentativas de encontrar una forma de mantenernos el encuentro. Las empresas que nos acompañan a cada ano también me gustaría saludar y a todas las instituciones que siguen apoyando y promoviendo las iniciativas de nuestra asociación. En nombre de APLA, entonces, le doy la buena venida a nuestra primera reunión anual virtual. Estaba yo pensando que tenía como el último marco de mi pasaje como presidente de APLA que teníamos la cuadragésima, que sería una reunión de celebración y que sería la primera en San Pablo. Bueno, aquí es la suerte, aquí es el COVID, que esto se quede a cargo de Bernardo Álvarez, que va a suceder como presidente de APLA a partir de ahora. Bueno, tenemos hoy un evento que va a ser entonces 100% virtual e interactivo. Vamos a generar un espacio de nuevas experiencias y oportunidades. Les comparto que mis chicos han gustado muchísimo cuando me vinieron ayer haciendo los testes. Esperamos entonces que las nuevas tecnologías y los desafíos permítanos adaptarnos a nuevos paradigmas de negocios también. Este encuentro durará dos días. Vamos a tener un nutrido programa de conferencias que ha sido cuidadosamente organizados. Las conferencias y paneles de esta edición contaremos con los más importantes líderes de las industrias, analistas, representantes del sector, que van a abordar temáticas claves sobre la transformación y visión futura para la industria química y petroquímica en Latinoamérica y en el mundo. Aprovecho entonces para contarles que continuamos con la organización de la 40ª reunión anual del 9 al 12 de noviembre de 2021 en San Pablo, Brasil. Entonces, empezando la agenda del día, gustaría llamar e iniciar con un panel muy esperado, considerando los acontecimientos globales, sobre todo acerca de lo que se pasó en el último final de semana con la elección en Estados Unidos. Entonces, acerca de esto, para hablar de política global, de lo que se pasa de ahora por delante, el impacto que eso va a tener en el curso de energía, tenemos a Carlos Pascual, el senior vicepresidente de Global Energy, de IHS Markets. Carlos es un ex diplomático estadounidense, entonces esto es algo muy apropiado para la sesión que tenemos hoy. Fue un top energy official en el Departamento de Estado americano y es un especialista en energía global, en cuestiones de energía global y negocios internacionales. Entonces, sin más, Carlos, te agradezco mucho la presencia y, por favor, es tu tiempo ahora. Gracias. Muy bien, Edson. Muchísimas gracias. Felicitaciones a este día de la conferencia de APLA. Sé que lo están haciendo abajo de condiciones que son muy limitadas para todos, pero los felicito por todo lo que han hecho para crear un ambiente interactivo como tenemos el día de hoy. Bueno, pues, muchísimas gracias por la oportunidad para hablar con la audiencia sobre lo que está pasando en el mercado internacional, la geopolítica internacional. Y quiero compartir mi pantalla con ustedes un momento y tener una conversación sobre lo que ha pasado, como dijo Edson, en las elecciones en Estados Unidos, lo que está pasando en la política global y las implicaciones que pueda tener para el mundo energético. Y, obviamente, empezamos con lo que ha pasado en la última semana y semanas, vamos a decir, en Estados Unidos, en donde se ha elegido un presidente, pero el ambiente de incertidumbre va a estar con nosotros por muchísimo tiempo. Y déjame explicar por qué. Tenemos que empezar con lo que se llama el colegio electoral. Me imagino que ya casi todos que están escuchando han oído del colegio electoral en Estados Unidos. Creo que en Estados Unidos muy poca gente entiende lo que es y cómo funciona. Esencialmente el cuerpo que está responsable para finalmente la elección. Carlos, creo que la gente dice que no hay audio, no están escuchando. ¿Me pueden oír ahora? ¿Me pueden oír ahora? Perfecto, Carlos. Sí. Ahora sí. Entonces, ¿me pueden ver la pantalla? De nuevo. Muy bien, ¿me ven la pantalla y me pueden oír? Excelente. Bueno, déjame empezar otra vez y Edison, les extiendo otra vez las felicitaciones para esta conferencia, la importancia de tenerla a este punto de hacer todo lo que han hecho en APLA para hacerlo en una manera interactiva. Y muchísimas gracias por la oportunidad de tener esta conversación con ustedes. Vamos a empezar con lo que ha pasado en Estados Unidos con las elecciones, tocar en la tendencia geopolítica global y las implicaciones para el mundo energético. Y empezamos, como dijo Edison anteriormente, con la elección en Estados Unidos. Se ha elegido un presidente, pero vamos a ver un proceso de demandas que se van a ver en Estados Unidos y vamos a tener un ambiente de incertidumbre por un tiempo. Y trataré de explicarle por qué es, por lo menos para darle ese contexto. Y tenemos que empezar aquí lo que es el colegio electoral en Estados Unidos. Me imagino que muchos de ustedes han oído del colegio electoral ya a este punto con todo lo que ha salido en las noticias, pero hasta en Estados Unidos yo creo que la mayor parte de la población no entiende exactamente cómo funciona. En el colegio electoral hay 538 electores, hace falta 270 para tener una mayoría, se aplican a los 50 estados de los Estados Unidos y el Distrito de Colombia. Y la manera que se cuentan es que hay por cada estado dos electores por cada senador y un elector por cada miembro de la Cámara de Diputados. Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver el estado de California. California tiene 53 diputados, entonces 53 electores, dos senadores y tienen 55 electores en total. Pero, por ejemplo, si Joe Biden fuese a ganar 49% del voto en California, recibiría 100% de los electores. Entonces, pueden imaginar, puede haber una diferencia entre el voto popular del país y el número de electores que hayan recibido cada candidato. Eso empieza a ser la base para la discusión y las diferencias que estamos viendo y lo vemos aquí. El día de hoy hemos visto que el presidente o el presidente electo Biden tiene 75.4 millones de votos en la del voto nacional popular. Y el presidente Trump tiene 71.1 millones de votos. Pero cuando vamos a lo que llaman los battleground states, los estados que están al centro de la competencia para la presidencia, y miramos la diferencia en los márgenes, podemos ver estos estados, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, que el presidente electo Biden ha ganado por muy poquito. Y aquí en Georgia y Arizona, que todavía no han anunciado los resultados, la diferencia es todavía menor y en el estado de Georgia están recortando los votos. ¿Qué nos quiere decir esto? De un lado tenemos una diferencia de cuatro millones de votos en el voto popular, pero tenemos una nación, un pueblo que está polarizado. Antes de las elecciones, la tasa de aprobación para el presidente Trump entre los republicanos era 94%. La tasa de aprobación para Trump entre los demócratas era 7%. Entonces, pueden tener idea de la división que todavía tenemos en el país. Y eso va a ser central en la manera que se va a tener que gobernar para el futuro. Entonces, aquí traemos este punto al resultado del Senado y la Cámara de Diputados. Todavía no se ha acabado la elección, no han contado todos los votos. En el Senado ahora está dividido a 48, a 48, con cuatro curules que todavía quedan para llenar. Probablemente uno de Alaska y uno de Carolina North, North Carolina, irán para los republicanos con 50. Hay dos elecciones en el estado de Georgia que se tienen que repetir porque ningún candidato tuvo más que 50% del voto. Y ahora se está mirando si a lo mejor pueden salir dos demócratas. En ese sentido, tendríamos 50 y 50. Y el vicepresidente de los Estados Unidos tiene el voto como presidente del Senado para eliminar un empate en cualquier votación que se vaya a tomar. En la Cámara de Diputados está casi seguro que los demócratas van a tener más participantes. Pero, pero, pueden ver aquí el mapa que luce principalmente rojo, que nos quiere decir que van a ver más estados con delegaciones de republicanos que hay delegaciones de demócratas, mismo que hayan más demócratas en la Cámara de Diputados. ¿Qué nos dice todo esto? Vamos a tener un congreso que a lo mejor no esté totalmente dividido, pero para pasar legislación van a tener que hacerse compromisos. Compromisos para llegarse de acuerdo de cómo se pueda avanzar la política de los Estados Unidos. Y pueden ver aquí, por ejemplo, un estado como Michigan o Wisconsin, que ganó Joe Biden, pero lo pueden ver en rojo para los republicanos, que para poder tener el apoyo de la Cámara de Diputados, van a tener que hacer compromisos con muchos de los representantes que están ahí. Entonces, nos da otra perspectiva de lo que pueda venir. Esto no va a ser un proceso de simplemente llegar, empezar un proceso legislativo y cambiar la manera de dirigir la política de Estados Unidos. Mucho se va a tener que hacer por compromiso, mucho va a ser hecho por regulaciones que después se puedan cambiar como va a acontecer ahora. Van a cambiarse muchas regulaciones que pasó el presidente Trump cuando entre Joe Biden. Entonces, ¿por qué la controversia que vemos el día de hoy? Déjame tratar de explicarlo. Lo que pueden ver aquí es cómo votaron los ciudadanos americanos. El día de la elección votaron 38% del pueblo, votó 38% del pueblo en persona y 22% del pueblo en persona, pero antes de las elecciones. Entonces, en el estado de Florida, por ejemplo, pudo empezar a votar 22 días antes del 3 de noviembre. Y puedes ver que aquí se votó en persona, 22% de la población y 40% de la población votó por correo. Entonces, tomamos el ejemplo de Pensilvania del voto por correo. 65% fue de demócratas, 11% de independientes, indicando que más o menos podíamos ver visto 70, 75% de ese voto por correo contra el presidente Trump. Y 24% de los votos por correo fueron de republicanos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, el día de la elección, la gente que está votando, esos votos se cuentan primero. Se contaron primero y ¿qué aconteció? Pues apareció que estaba adelante el presidente Trump por mucho, en varios estados. Algunos lo llamaron el red mirage, el espejismo rojo, que indicaba que estaba muy enfrente del presidente Trump el primer día. ¿Y qué pasa cuando empiezan a votar los votos que llegaron por correo? Principalmente, lo que vieron aquí es que un 70, 75% eran contra Trump. ¿Y qué acontece? El presidente Trump dice fraude. Demócratas dicen que se tienen que contar todos los votos. Hay un poco, pocos republicanos que dicen que se deben seguir contando, pero ya pueden ver el ambiente de controversia que empezó. Ahora, ¿qué puede pasar? En Estados Unidos tenemos una comisión federal de elecciones, pero no tiene nada que ver con el proceso electoral. Su función es solamente revisar las leyes de finanzas de las elecciones. Y todas las disputas que vayan a venir tienen que ir a una comisión electoral por cada estado. Cada estado. Entonces, vamos a tener una cuenta de nuevo en algunos estados. Ya lo vimos en el estado de Georgia. Vamos a ver alegaciones de violaciones de procedura. Hasta ahora, las violaciones que se han demandado se han descartado muy rápido. Han sido cosas bastante básicas, que no tuvieron los observadores suficiente acceso de distancia, que estaban a 20 pies al puesto de 6 pies. Cosas que eran menores. Y entonces, lo que vamos a tener que ver es, ¿qué va a presentar el presidente Trump como sus demandas contra esta elección? Lo ha dicho muy claro, que lo va a hacer. Se tiene que presentar a la comisión electoral del estado. Si ahí no hay una decisión clara, se puede apelar a la corte suprema de cada estado. Y de ahí, finalmente, se puede apelar a la suprema corte de los Estados Unidos. Recuérdense lo que pasó en Florida en el año 2000. El proceso que aconteció en Florida llegó eventualmente a la suprema corte y se tomó una decisión ahí. Lo que tenemos que ver ahora es, ¿cuál va a ser el caso que va a escoger el presidente Trump? ¿Va a escoger varios casos al mismo tiempo? ¿O un estado nada más? En el 2000, escogieron Florida porque pensaban que era el estado en donde tenían el mejor caso para presentar. Y lo que no querían hacer era seguir con varios casos al mismo tiempo, porque lo que se pueda argumentar en un estado pueda ser contradictorio con otro estado. No sabemos todavía cómo va a seguir el presidente Trump. Estas cosas sabemos y tenemos que ver estas fechas. El 14 de diciembre. El 14 de diciembre, el colegio electoral, que hablamos anteriormente, se reúne en cada estado. A ese punto, los electores están supuestos a indicar oficialmente para quién le van a dar su voto. Y el gobernador de cada estado está supuesto de confirmarlo y mandar el resultado a varios distintos lugares, incluyendo el Senado de Estados Unidos, como la conclusión. La primera cosa que tenemos que ver es, ¿todavía hay una demanda en proceso o se pueden certificar todos los estados? Importante, porque el 6 de enero, el nuevo congreso ya empieza el 3 de enero, y el 6 de enero el nuevo congreso de Estados Unidos se reúne y abre los sobres del colegio electoral. Y ahí es la confirmación oficial del resultado de la elección. Para poder confirmar ese resultado, lo que tienen que hacer es confirmar los votos de todos los estados. Y si no tienen confirmado algún estado, entonces hay un proceso en donde el voto puede ir para la Cámara de Diputados. Y ahí ese voto es un voto por delegación. Entonces, California, que tiene 55 electores, tiene un voto. Alabama, que tiene mucho menos, tiene un voto. Y hay más estados que van con los republicanos ahora, delegaciones que tienen, que son republicanos, que estados que son delegaciones de demócratas. Entonces, pueden entender para dónde va el presidente Trump. Si puede crear suficiente confusión, si pueden haber demandas, si puede haber algún proceso en donde el resultado de la elección final se tire a la Cámara de Diputados, ahí es en donde ve su camino para quedarse en la presidencia. La probabilidad que esto pueda acontecer es muy, muy baja, pero es la visión que yo creo que tiene el presidente que está siguiendo el día de hoy. Ahora, vamos a poner esto en el contexto global, porque hay factores que se tienen que considerar y en donde las elecciones en Estados Unidos son centrales. Tenemos que empezar con la situación del COVID. Hemos visto que el COVID ha tocado cada país en el mundo. Es un problema global en donde estamos interconectados inescapablemente y nos hace falta soluciones que son globales, pero no las hemos tenido. Hemos tenido soluciones que son nacionales y hasta más que eso en Estados Unidos que son subnacionales. Y eso nos empieza a decir una cosa. Si no tenemos una manera mejor para coordinar como un país o entre países, el resultado o la manera de atacar esta pandemia es muy difícil tener éxito. Y eso es lo que estamos viendo aquí en Estados Unidos. Aquí los casos que se han visto sobre el promedio sobre los últimos siete días. Estamos viendo aquí abajo todo lo que está pasando en Europa. Hemos visto que en India ha bajado, en Brasil ha bajado, pero generalmente en los países en donde ha venido el frío, hemos tenido un aumento de casos. Y estamos viendo aquí lo que está previsto en el impacto del PIB global y de cada país. Una contracción. Pero la pregunta que tenemos es, ¿se va a reducir esto todavía más con lo que estamos viendo de este lado, los nuevos casos y este otro punto? Tuvimos una respuesta fiscal, un estímulo fiscal muy profundo en Estados Unidos de un valor de 15 a 20% del PIB. A este punto, los legisladores en Estados Unidos no se han puesto de acuerdo sobre lo que se va a hacer para el futuro. ¿Qué impacto va a tener en el crecimiento de Estados Unidos? ¿Qué impacto va a tener esta situación de estímulos fiscal y monetario globalmente en el crecimiento en los próximos meses? Eso va a ser fundamental para todos. Mientras tanto, tenemos que pensar de Estados Unidos y China. La tensión y el conflicto entre estos dos países se ha hecho el punto central de la competencia entre países globalmente. En 2019, vimos el impacto que tuvo en la economía global con la guerra de comercio entre Estados Unidos y China. Y ahora tenemos todavía la batalla sobre COVID, la ley de seguridad de Hong Kong, la competencia sobre actos alrededor de Taiwán, conflictos en el mar sur de China, consulados que se han cerrado en Chengdu y en Houston, la tensión que hemos visto sobre TikTok y de Huawei. Entonces, miramos la situación que teníamos en el 2019. Todos estos asuntos que pueden ver aquí, los trade deficits, propiedad intelectual, en el 2019, todavía existen, pero todavía con menos tolerancia para llegar a soluciones. Entonces, entrando el presidente electo Biden, vamos a tener una situación de muchísimo conflicto, muchísima tensión, y tendremos que ver cómo puedan crear un ambiente más multilateral y si en ese ambiente multilateral pueden abrir temas individuales que puedan ser una base para compromiso como el cambio climático y regresamos a ese tema en un momento. Mientras que todo esto esté pasando, todavía vemos que el centro de actividad económico globalmente sigue moviéndose al este. Si vemos a todos los países afuera del OCDE, cuentan todavía por más del porcentaje del PIB global y para el 2050, estamos estimando que va a ser 55% del PIB global, pero 75% de eso en los países de Asia. Hemos visto que en el sector energético, todo el crecimiento de la demanda de energía, casi todo el crecimiento viene de los países de Asia afuera del OCDE, y de esos países también viene el crecimiento de emisiones de dióxido de carbón. Sí es cierto que hemos visto una diversificación de las cadenas de valor saliéndose de China, saliéndose de China pero quedándose en productos electrónicos, textiles, automóviles, principalmente en Asia. El cliente del futuro, el que está promoviendo el crecimiento económico en el futuro, sigue siendo en el este, sigue siendo en Asia. En Medio Oriente, les quiero plantear tres puntos. Tenemos una parte del Medio Oriente que tiene el principio, si el petróleo, si la venta de ese petróleo puede generar suficientes recursos para reducir la dependencia en petróleo, si lo pueden invertir en otros aspectos de la economía o en otras formas de producción de energía para reducir la dependencia de petróleo. Y lo que vemos el día de hoy, con la caída del precio del petróleo, mucha presión que entonces se está presentando en todos estos países aquí, especialmente cuando pensamos de Arabia Saudita y la visión 2030 que tenían para la diversificación de la economía. Irán. Pues entrando a la presidencia, ya ha dicho el presidente, el presidente electo Biden, que quiere reempezar el acuerdo nuclear que teníamos anterior, que tenía Irán anteriormente con la comunidad global. Pero todavía quedan asuntos que van a quedar abiertos. El impacto sobre el terrorismo y cómo se pueda controlar. ¿Qué va a pasar con el petróleo de Irán, con un mercado que ya está sobreabastecido? Y entonces, alrededor de esto, tenemos conflictos en Irak, en Siria y el crecimiento del terrorismo de ISIS que viene dentro de ese espacio que se tiene que tratar de controlar. El día de hoy, los Estados Unidos se ha removido significativamente del Medio Oriente. ¿Se pueden envolver más? ¿Pueden ser un árbitro para estabilidad o no? Eso va a ser una pregunta fundamental para una nueva administración. Y finalmente, de la parte global, le quiero tocar en el punto de cambio climático. Lo que hemos visto es que muchos países con el COVID el día de hoy están viendo que tienen que invertir 15, 20, 25 por ciento del PIB para recubrirse. Y están preguntando, ¿cuándo más vamos a tener una oportunidad de este tipo? Y muchos están diciendo que tenemos que build back better. No solamente una frase de Estados Unidos. Se ha hecho una frase global. Y lo que pueden ver aquí son países del G20 y todos que han tomado políticas en la reconstrucción para poner más énfasis en el cambio climático y recubrirse en una manera que tengan políticas, por ejemplo, como la emisión neta de cero en dióxido de carbón. Hicimos como IHS Market una encuesta de inversionistas en mayo de este año preguntándole, que el cambio climático va a ser más importante o menos importante y 56 por ciento nos dijeron más importante. Básicamente reflejando el punto que la presión pública que están sintiendo es que del sector financiero hay un énfasis grande de invertir limpio, invertir verde para tener una aseguranza que tengan el apoyo del pueblo y menos chance de regulaciones que puedan derrumbir las inversiones que vayan a hacer para el futuro. Entonces, finalmente, déjame regresar para el tema de energía y empezamos con el presidente electo Biden. Lo que sabemos es que se ha comprometido a un neto de cero de emisiones de dióxido de carbón por 2050 y en la generación de electricidad tener una neta de cero para el 2035. Un énfasis grande sobre vehículos eléctricos, sobre estándares de economía de automóviles, una gran ambición a regresar a Estados Unidos al liderazgo de vehículos eléctricos. Y entonces toco en el punto de petróleo y gas. Hay muchos que han pensado que va a eliminar el fracking. Eso no lo ha dicho. Lo que ha dicho es que se van a parar los contractos de rendimiento, los lices nuevos en territorio feredal de terreno y de mar yendo para el futuro. Y voy a explicar un poquito más de lo que eso quiere decir en un segundo. Empezamos con la parte de energía eléctrica. Entonces, el compromiso es para el 2035 de tener una neta de cero de emisiones en la generación de electricidad. Aquí lo que pueden ver en frente de ustedes es un análisis que hicimos en IHS Market. En el Fast Transition nos lleva a una neta de cero de emisiones en la generación de electricidad para el 2050, no el 2035, pero el 2050. Y lo que pueden ver aquí es, tenemos más generación solar, eólica, una caída en gas natural, casi nada de carbón, en comparación con la gas básica que teníamos anteriormente. En generación, vamos a necesitar más o menos un 12% más de generación. Pero, pero aquí la parte interesante. Cuando miramos la parte de capacidad, como tenemos tanta intermitencia solar y eólica, se va a tener que hacer una inversión de 67% más alta de capacidad. Entonces, nos empieza a decir que para llegar a una neta de cero por 2035 va a ser un desafío, va a ser un reto. Y aquí en gas natural tendremos que presumir que tendremos que tener acceso a carbon capture and storage para hacerlo viable, para tener eso en mente. En la producción de petróleo, aquí esta parte interesante, y creo que va a sorprender a muchas personas. Si vemos aquí esta línea verde, en el lado derecho nos dice que la producción en Estados Unidos en territorio federal es solamente un 20% y solamente 7% de eso es terrestre, la mayor parte es en aguas del Golfo de México en Estados Unidos. Si vemos para gas natural, el porcentaje en territorios federales es menos todavía, como un 5%. En el asunto de fracking, el impacto sería relativamente mínimo. El territorio federal no es el más, vamos a decir, rentable de todas las opciones que existen, especialmente aquí en esta parte naranja, en territorio privado y estatal. Pero lo que sí podemos ver es que puede tener un impacto en el Golfo de México. Podemos ver aquí la caída del número de pozos que se van a abrir, nuevos pozos que se van a abrir en el Golfo de México. En el verde oscuro, si eliminan las licencias indefinitivamente para el futuro, en el verde clarito, solamente si se eliminan las licencias por un periodo de la presidencia. Y aquí es si seguimos como normal, que nos quiere decir que siguiendo normalmente, van a haber menos pozos en el futuro también. Entonces, esos pozos se tendrían que desarrollar y el impacto no se empieza a sentir hasta el 2030 y en el 2040 el impacto que tendrían serían unos 500 mil barriles por día. Entonces, el impacto en la producción de petróleo no tan alto. Regreso al mercado del día de hoy, entonces, para tratar de cerrar aquí esta discusión. Lo que quiero transmitir aquí es lo que hemos visto con la caída de demanda en el 2020 para el petróleo, el impacto que tuvo en los precios y cómo nos quedamos el día de hoy en los inventarios. Entonces, aquí al lado derecho era lo que podíamos ver visto en inventarios en la primera parte de este año si hubiese la capacidad de almacenarlo. No tenemos esa capacidad, pero hubiéramos tenido 2.200 millones de barriles en almacenamiento que se hubieran acumulado. No aconteció, ¿por qué? Por la decisión del OPE Plus para cortar la producción y el impacto del mercado en Estados Unidos y otros países para reducir la producción. Pero todavía nos dejó como 1.300 millones de barriles de inventarios al final de la primera parte del año. ¿Por qué importante? Pueden ver aquí en el 2005, teníamos 380 millones de barriles en inventarios. Teníamos aquí como 340 millones de barriles en inventarios en el 2015. Tomó 3 años para absorber esos barriles en el mercado, que nos quiere decir que absorber estos barriles va a tomar tiempo y va a mantener una presión de precio en el mercado que lo podemos ver aquí. Entonces, ¿qué vemos? De un lado, vamos a ver en dónde estamos aquí en noviembre de este año, la casa básica que tenemos en azul, el precio básico que estamos mirando en promedio del 2020, 2021, 2022, 47 dólares por barril el año que viene. Y sabemos que la semana pasada el promedio del precio estaba en 37.5 dólares por barril, que nos pone más o menos aquí en esta lámina. Nos indica que la demanda todavía está frágil. Vemos todavía más casos de COVID que se están abriendo. Tenemos que ver cuándo vamos a tener una vacuna. Aquí estamos presumiendo que aquí viene la vacuna y tenemos un periodo de crecimiento de precios y tenemos una nueva normalidad aquí siguiendo. Lo que tenemos que ver es cómo se junten todos estos factores para el futuro para influir el precio del petróleo de un lado y la inversión en petróleo para el futuro. Y los dejo con esta observación. Lo interesante es que podemos tener una coincidencia de varios factores impulsando el cambio climático. La presidencia de Biden entre Estados Unidos y China, posiblemente un reconocimiento que el único lugar en donde pueden actuar en una manera con intereses comunes, que sería el cambio climático. Los compromisos que estamos viendo de más de 70 países de una neta de cero de emisiones. La tendencia de mercados financieros sobre el ESG. En el mercado del petróleo, interesante si vamos a ver que si países como Arabia Saudita y los Emiratos pueden utilizar los recursos de petróleo para diversificar la economía y invertir en la generación de alternativas energéticas como energía solar. Y si el pico de demanda para energía puede generar inversiones que se mueven más para la dirección de bajo carbón. Y contra eso vamos a ver muchas incertidumbres. Estas, esas incertidumbres, las primeras cuatro, pueden afectar la demanda para petróleo. Y tenemos que ver una posibilidad. Que si hay poca inversión en el corto plazo en la producción de petróleo, podemos llegar a un punto en el 2022, 23 o 24, en donde no haya suficiente producción para el mercado y en donde el precio pueda subir. Una posibilidad que no se pueda descartar. Entonces, espero que les haya dejado con una visión de lo que está pasando y pueda pasar en Estados Unidos. Y si tenemos tiempo para preguntas, felizmente seguimos con algunas preguntas y respuestas aquí. Muchas gracias, Carlos. Déjame ver acá porque estoy a recibir acá la pantalla con las preguntas. Tengo, sí. La primera es, aunque los demócratas controlen el Senado. Entonces, volvemos a cuando empezó la presentación. Aunque los demócratas controlen el Senado, ¿tendrá Biden los votos para avanzar su estrategia energética? Es una buena pregunta y algo que se tiene que mirar en una manera muy cercana. Uno de los puntos que traté de subrayar es que seguimos en Estados Unidos con un país que está muy polarizado. Eso no va a cambiar. En el Senado hay algunos senadores, por ejemplo, el senador Manchin de West Virginia, que va a tener un punto de vista sobre energía que va a ser más conservador. Y una gran posibilidad que vamos a ver es que el presidente tendrá que actuar por reglas, actuando con reglas que se tengan que utilizar para el control de la calidad del aire, que pueden utilizar para controlar la generación de electricidad y afectar los incentivos para el tipo de inversión que se pueda ver por el futuro. Lo que podemos estar cierto es que en el primer día de la presidencia, Joe Biden va a regresarse al Acuerdo de París. Podemos ver una gran posibilidad de legislación que se pueda pasar para créditos de impuestos sobre la producción eólica y solar, posiblemente para baterías, posiblemente para producción eólica offshore, que no ha sido el caso hasta el día de hoy. Entonces, yo creo que vamos a ver una mezcla. Pero recuérdense en el 2009, entró el presidente Obama. Tenían una propuesta de reforma energética, pero en fin no la pudieron pasar porque había muchos estados controlados por demócratas que no lo apoyaron porque veían que podía tener un impacto negativo sobre la producción de automóviles o de carbón o de acero. Entonces, esa realidad política queda, que quiere decir que no va a ser un cambio automático, pero la tendencia va a ir en una dirección obviamente fundamentalmente distinta de cómo ha ido abajo del presidente Trump. Gracias, Carlos. Una otra pregunta. ¿Tendrá Biden un mejor rumbo para abordar la rivalidad profundamente arraigada entre Estados Unidos y China? Es un buen punto. Y como traté de subrayar que la tensión entre China y Estados Unidos se ha hecho el punto central de tensión geopolítico globalmente. Y la diferencia principal de Joe Biden no va a ser que vaya a ser más débil contra China. Esto se ha hecho un asunto bipartisano en Estados Unidos. Demócratas y republicanos están los dos comprometidos a tener una política más fuerte y firme hacia China. Pero la diferencia en Joe Biden es que ha subrayado que quiere tener una política multilateral, que se quiere asociar con muchos países al puesto de tener una confrontación que sea entre un país y el otro país, entre un líder y el otro líder. Pero tratar de convenir muchos que puedan tener un punto de vista común. Y aquí es en donde entra el punto de cambio climático. Lo que vimos en el 2015, el acuerdo que llegó el presidente Obama con el presidente Xi sobre cambio climático fue fundamental para el acuerdo de París. No hubiera acontecido si ese acuerdo entre Estados Unidos y China no hubiera acontecido. Entonces, la pregunta que vemos aquí es si China le hace falta acción sobre cambio climático, si nada más por el impacto sobre la polución que tiene en China. Ya hemos visto que China se ha comprometido de neta de cero de emisiones por el año 2060. Si el presidente Biden tiene esa preferencia en la política, ha dicho que hay cuatro puntos claves que se tienen que controlar el día de hoy en la política de Estados Unidos, y uno es el cambio climático. Pues aquí podemos ver una base de compromisos. Y la pregunta que tenemos que plantear es si eso pueda empezar a crear una base de compromiso en donde muchos países se puedan reunir, que puedan tener una base de política más en común y con eso empezar a crear una base para cooperar en otros asuntos también. Tenemos que seguir mirando esto en una manera muy cercana. El tema del cambio climático entre Estados Unidos y China puede ser absolutamente clave. Gracias. Gracias. Una otra pregunta que nos llegó por el chat. ¿Cómo influirá en los pasos legales a ser enseguidos por Trump el reconocimiento temprano de alguno de los principales líderes del G20 al triunfo de Biden? Perdón. Había mucho eco, no te pude oír. El reconocimiento por parte de los principales líderes del G20 por la victoria de Biden, ¿cómo va a influenciar en los pasos legales a ser enseguidos por Trump? Muy bien. Mira, yo creo que los pasos legales de Donald Trump se tienen que enfocar en lo que pueda acontecer en Estados Unidos. Yo creo que el reconocimiento de países del G20 puede afectar la resonancia alrededor del asunto central. Puede ser que el presidente Trump pueda decir que presidentes de X números de países todavía me reconocen a mí como presidente y no han felicitado a Joe Biden. Pero, en fin, eso no le importa a la comisión electoral de un estado y no le importa a la Suprema Corte de los Estados Unidos. Para cambiar la dirección de este voto, tiene que ser basado en la ley electoral de Estados Unidos. Tendría que haber una violación de esa ley y se tendría que confirmar. Y eso es la prueba que va a mirar la comisión electoral y lo que va a ver la corte para tomar una decisión. Carlos, creo que tenemos tiempo para más una pregunta. Entonces, hay dos preguntas acá sobre el tratado USMCA, México, Estados Unidos y Canadá. Una es, ¿hay algún riesgo de abrir nuevamente el tratado? La otra pregunta es, en específico, sobre la posición de México por cuenta de que el presidente López Obrador promueve el uso de combustibles fósiles. Y acá la pregunta dice, ¿no respecta al acuerdo previo de energías limpias? ¿Y se lo puede, como tenemos más un tiempo, se lo puede hablar un poquito específico de los países de Sudamérica? Si hay algo que te preocupa en la relación con el cambio de gobierno en Estados Unidos, también sería interesante. Yo creo, Edison, que lo que muchos países han preguntado es que si abajo un presidente Biden, Estados Unidos le va a prestar atención que Estados Unidos vaya a tener interés sobre México, sobre Latinoamérica en general. Yo creo que lo que vamos a ver es una relación mucho más amplia y profunda entre Estados Unidos y los países de Latinoamérica. Para el presidente Trump, el asunto número uno sobre Latinoamérica se ha enfocado en México y América Central y tiene que ver con la migración. Lo que vimos hasta con la migración, hasta cuando se estaba negociando el USMCA, el nuevo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, fue que cuando había una amenaza de una ola de migración para Estados Unidos saliendo de América Central pasando por México, amenazó el presidente Trump que se iban a poner aranceles de un 25% en todas las exportaciones de México. Eso ha sido el asunto número uno. Entonces, yo creo que vamos a ver un involucramiento de Estados Unidos más extensivo sobre el comercio en general, sobre energía, energía particularmente sobre energía renovable, impulsar la capacidad para tener intereses comunes, sobre cómo generar energía que pueda ser neta de cero en emisiones. Creo que para Latinoamérica, con el poder hidroeléctrico que tiene y el poder solar y eólico, que vamos a ver discusiones que puedan ser muy extensivas. Vamos a ver un énfasis sobre derechos humanos. Para algunos países eso va a ser bienvenido, en otros países va a ser más controversial. Nadie debe cerrar los ojos sobre esa posibilidad. Pero lo que vamos a ver es que no va a ser una relación de un asunto de migración con el asunto de comercio como una amenaza para afectar la migración. Va a ser mucho más extensivo, más profundo y se va a llegar, creo que, a todo el hemisferio. Hay una pregunta específica sobre Brasil. ¿Se la puede charlar por un minuto con la cuestión de Amazonia y todo lo que se pasa con el presal? Pues aquí creo que no hay mucha duda de lo que va a ser la política de un presidente Biden. Cuando miramos lo que ha dicho, que hay cuatro puntos de inflexión fundamentales para el mundo y para Estados Unidos que tenemos que cuidar el día de hoy. Uno es el COVID, el segundo es el crecimiento económico, el tercero es justicia racial y el cuarto es cambio climático. La Amazonia obviamente es parte de esa ecuación. Brasil tiene una capacidad enorme para influir en la dirección de lo que pueda pasar sobre el cambio climático. Amazonia es una parte de eso. Etanol y los biocombustibles es otra parte. Brasil tiene un perfil eléctrico que es generalmente limpio con el uso de hidroeléctrico, solar y eólico. Tiene una capacidad en la eficiencia de generación de energía renovable que pueda tener un impacto grande para el resto del continente. Hay posibilidades que se puedan abrir entre interconexiones entre países para reducir la vulnerabilidad de cualquier país si hay alguna interrupción sobre la generación de energía. Y entonces aquí se tendrá que ver que el asunto de cambio climático va a ser fundamental en la relación entre Estados Unidos y Brasil. No hay duda, si se va a usar para crear una base de entendimiento, la posibilidad existe, pero mucho va a depender entre los dos países de cómo quieren manejar la política. Si en fin se puede un win-win, que se pueda desarrollar todavía recursos energéticos de hidrocarburos que se van a necesitar por décadas todavía y al mismo tiempo avanzar la preocupación sobre el cambio climático, entonces podemos tener una política de ganador entre los dos países, pero tendremos que ver cómo eligen los líderes de dos lados para darle énfasis. Carlos, muchísimas gracias por tu presentación. Yo creo que no podría ser más a tiempo con todo lo que se pasó el viernes, el sábado, el domingo, entonces muchas gracias. Y yo voy a invitar a la gente que sigan con nosotros, tenemos ahora una nueva sesión. Entonces, muchas gracias a todos por la presencia. Muchas gracias, Edith. Un placer estar con ustedes y buena suerte para el resto de la conferencia. Gracias.